Y después que te amé, no tení mi vida, amándote con toda mi pasión. Tú no pones, no es por qué, no es venida, a Dios te digo, a Dios te digo, sea mi amor. No me importas, tú eres perdida, oye, eres como tú, yo lo encuentro en una esquina. No me importas, tú eres perdida, eres como tú, eres una perdida, perdida. No me importas, tú eres perdida, me engañaste como un niño, y tú eras mi preferida, mamá. No me importas, tú eres perdida, no es por qué, no es por qué, no es por qué, no es por qué. No me importas, tú eres perdida, amándote con toda mi pasión. No me importas, tú eres perdida, amándote con toda mi pasión. No me importas, tú eres perdida, amándote con toda mi pasión. No me importas, tú eres perdida, eres una perdida. No me importas, tú eres perdida. Gracias por ver el video.